Muy bien, continuamos en Agritotal TV en esta jornada técnica Don Mario 2014. Ahora estamos con el ingeniero Santiago Barberis de la Ares Sociedad Anónima. Santiago es asesor y un poco la idea de que él nos visite tiene que ver con que nos des una serie de recomendaciones en cuanto a lo que tiene que ver con el manejo de plagas, entendido como plagas, malezas, enfermedades, en un año que a priori viene húmedo, viene prometedor, pero esto genera ciertas alarmas que deberíamos tener en cuenta. ¿Cuáles son para vos los puntos donde deberíamos trabajar? Bueno, mirá, lo que estamos viendo es, fue un año, todo lo que es Norte de Buenos Aires, Sur de Santa Fe, fue un año con mucha humedad, suelos que podemos dividirlos en dos, los suelos que fueron anegados, esos suelos que todavía no han podido ser barbechados o no se han podido aplicar los herbicidas, son lotes complicados, no hubo cultivo de invierno y ya nos estamos acercando a la soja y todavía recién ahora podemos estar haciendo los barbechos. En general que vemos que los barbechos que se hicieron y lo que se están haciendo, estamos teniendo muy buenos controles. ¿Por qué? Porque la condición de la maleza es buena, este año es una maleza que está creciendo, tiene buena temperatura, tiene buena humedad, entonces no está difícil para matarla, pero sí lo que estamos viendo es el deterioro que tienen en la persistencia los herbicidas que habíamos aplicado, por ejemplo, en junio. En este momento con todos estos cambios ya vemos que aparecen nuevamente malezas y esto lo que está haciendo es que probablemente el barbecho que nosotros pensábamos de un barbecho largo y un barbecho corto, haya que agregar un tercer momento que va a ser ahora, fin de agosto, principio de septiembre. Ese es uno de los temas que vemos como fue fácil matar la maleza, pero vamos a necesitar más herbicida por el tiempo y la temperatura y la humedad que hubo. Eso es lo que vemos a nivel de malezas. A nivel de plagas, lo que se ve es, si sigue, mantiene la humedad, son normalmente años donde los lepidópteros son los que más afectan, el tema chinche normalmente no tiene grandes variaciones, pero puede ser un año donde haya muchas posibilidades de que haya lepidópteros. Y en cuanto a lo que es enfermedades, es lo que está pasando, por ejemplo, hoy con trigo y cebada. Trigo y cebada son dos cultivos que siempre los aplicamos cuando están encañando, cuando empiezan, y recién cuando empiezan a encañar o cuando ya están en hoja bandera, por ejemplo, en el caso del trigo. En este momento estamos viendo por todo lo que estamos controlando, revisando, que ya empieza a haber roya en los trigos en el sur de Entre Ríos, centro de Santa Fe, y la condición está todavía con un trigo recién encañando. Eso es lo que nos va a llevar a que en muchos lugares tengamos que hacer doble aplicación de fungicida. Entonces, a nivel de enfermedades, con estas temperaturas y con estas humedades, vemos que va a ser difícil controlar las enfermedades con una sola aplicación. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la campaña gruesa, ¿cómo ves el tema de hongos de suelo para lo que sería la siembra? Bueno, eso lo estamos promoviendo cada vez más, el uso de mejores curasemillas, tanto en la parte, en algunos casos de insectos, y en la otra en la parte de hongos, porque lo que está pasando es dos cosas. Una es la gran humedad que hay en el momento de la siembra, y el otro es donde se empieza a aumentar la intensificación del sistema, que hacemos más de un cultivo por año. Lo que está pasando es que hay muchos rastrojos, esos rastrojos se empiezan a descomponer y es lugar donde viven muchos hongos de suelo, y si no prestamos atención en el curado de semilla, podemos tener problemas de pérdida de plantas o disminución en los periodos iniciales. Así que eso lo estamos dando como una sugerencia, mejorar el nivel de terápico de semillas que se usan. Y desde el punto de vista del manejo en general, ¿vos creés que hay algo donde poner el foco, o con tener controlado lo que tiene que ver con las adversidades, ya estaría? No, no, bueno, lo que se ve, por ejemplo, en soja, es todo el manejo, por ejemplo, si uno mira cómo es el presupuesto de un cultivo de soja, acá en gran parte se lo lleva el alquiler, pero en el resto, en lo que queda, en lo que uno compra, malezas es el que más, control de malezas con herbicidas es lo que más plata te lleva. Y lo que estamos promoviendo es que aparte de usar herbicidas, utilizar otras medidas, otras medidas culturales, que ahí es donde voy a la pregunta que vos me hacías, nos parece interesante achicar lo más que se pueda la distancia entre surcos, para poder que se cierre el canopeo rápidamente y poder hacer que la soja con su sombreado haga de herbicida. Eso es clave para los lugares, tanto para la zona donde está el chucho colorado resistente, donde hay gran miña resistente, necesitamos tener un cierre rápido del cultivo. Y eso lo vamos a lograr con la distancia entre surcos, puede ser en parte por la densidad, y el otro punto que vemos es la fecha de siembra. Normalmente cuando buscamos potencial siempre tratamos de adelantar lo más posible en lugares con Napa, tratamos de adelantarlo. Lo que estamos viendo ahora es que con este tema de malezas, a veces retrasar la fecha de siembra para poder hacer una aplicación de algún producto de control total, como puede ser el gramosón, o como puede ser cualquiera de los PPO que sirven para quemar, poder quemarlos antes de sembrar el cultivo. Así que esas cosas son las que estamos promoviendo para que podamos tener un control de malezas mucho más integral. Muy bien, bueno, Santiago Labarata, agradecemos mucho, muy clara tu exposición, así que nos estaremos encontrando nuevamente. Muchas gracias. 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 Gracias.